Muy buenos días a todos. Es muy bueno explicar antes de comenzar del por qué algunos videos tanto de Ruana por Colombia como la voz sindical a veces salen largos. Pero también es pertinente que han existido problemas de sonido, de iluminación, por el uso de editores de videos. En los videos que se han emitido se han utilizado versiones de prueba, las cuales ya finalizaron y estos editores exigen el pago de una licencia que se paga en dólares, cuyos valores están de 60 a 120 dólares los más económicos. Además de eso, muchos compañeros se han comunicado y a veces no han entendido lo que se ha transmitido y por esa razón hay que desglosar para poder explicar. Existen contenidos que se exponen lo más corto posible, pero es muy difícil hacerlos mucho más cortos por su misma carga de contenido. Es claro que este trabajo se ha venido haciendo con muchas limitaciones. Se vulneran los derechos fundamentales de igualdad y negociación colectiva de las organizaciones sindicales que no participaron en la presentación del pliego de solicitudes por incumplimiento del mandato legal que ordena el deber de concertar un pliego unificado. Esta situación ocurrió con el conflicto entre tres asociaciones sindicales. El juez constitucional consideró vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad y asociación sindical de la organización sindical accionante por cuanto la Defensoría del Pueblo quería surtir la etapa de negociación colectiva sin la participación de las demás organizaciones sindicales. A juicio de la sección cuarta del Consejo de Estado, se desconoció un mandato legal que obliga a los sindicatos a concertar y buscar las alternativas para presentar un pliego de peticiones de manera unificada. Esta actuación derivó en la vulneración de los derechos fundamentales de los sindicatos que no pudieron participar dentro de la etapa de negociación del pliego de peticiones. Esta sentencia abarca la acción de tutela contra actuaciones de autoridad administrativa, derecho a asociación sindical, derecho a la negociación colectiva, objeto de la negociación colectiva, participación de la negociación colectiva, presentación de pliegos de peticiones al empleador, protocolización de la participación, coexistencia de sindicatos, autonomía del sindicato, aplicación de la norma, potestad del juez de tutela, violación de los derechos fundamentales. Corresponde a la sala en los términos del escrito de impugnación determinar si se debe revocar la sentencia proferida el 1 de julio del 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección primera subsección B en la que se ordenó a la Defensoría del Pueblo suspender la negociación de la vigencia 2022 hasta que se adelantara el proceso de autocomposición de las organizaciones sindicales de dicha entidad, lo que a juicio de una organización sindical de dicha entidad vulnera los derechos fundamentales a la negociación colectiva y a la autonomía de los sindicatos, pues primero, ésta cumplió con los requisitos establecidos en el decreto 160 del 2014 para presentar un pliego de peticiones solicitudes. Dos, las demás asociaciones sindicales no formularon pliego alguno en la vigencia 2022 de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 160 del 2014. La sala no desconoce que el artículo 8º del decreto 160 del 2014, el cual fue recopilado en el decreto 1072 del 2015, establece los requisitos y las condiciones para que un sindicato de empleados públicos formule un pliego de solicitudes ante la administración o entidad estatal, tal como lo afirmó una de las organizaciones sindicales en el escrito de impugnación. Sin embargo, en numeral 1 del artículo 2.2.2.4.7 del decreto 1072 del 2015, en el capítulo de sindicatos de empleados públicos, se estableció el deber de realizar previamente actividades de coordinación para la integración de solicitudes, con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones negociadoras y asesoras. De lo anterior se observa que al existir otras dos organizaciones sindicales dentro de la Defensoría del Pueblo, era necesario que previo a la presentación o radicación del pliego de solicitudes, todas deberían de llevar a cabo actividades coordinadas con el fin de integrar las solicitudes en un solo pliego. Es decir, que es una obligación de los sindicatos la necesaria coordinación para la integración de las solicitudes, lo que permite garantizar un escenario consensuado en el proceso de negociación colectiva al que pueden concurrir en unidad de pliego y de integración ante el respectivo empleador. Ahora bien, se debe precisar que si bien en el presente asunto una de las organizaciones sindicales radicó el pliego de solicitudes dentro de los dos meses siguientes a la asamblea de dicha organización, lo cierto es que la norma antes transcrita establece de manera categórica que, en caso de existir varios sindicatos, estos deben previamente desarrollar actividades coordinadamente con el fin de presentar un pliego en unidad, lo que se echa de menos en el asunto bajo examen. En este orden de ideas fue justamente esa falta de unidad de pliego y unidad de integración la que llevó acertadamente al juez de tutela de primera instancia a acceder al amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y a la negociación colectiva, escenario en el que resulta improcedente limitar o cercenar esa posibilidad de negociación o imponer el que haya sido formulado por una de las asociaciones solo bajo el argumento de que las demás asociaciones sindicales no lo formularon oportunamente, pues ello llevaría a vaciar de contenido. Adicionalmente, el derecho de asociación sindical, por consiguiente, el hecho de que la sentencia impugnada se ordenara la suspensión de la negociación colectiva con el fin de que las organizaciones, que son tres, concurran en unidad de pliego con sujeción a los principios de concurrencia, economía, celeridad, igualdad, concertación, defensa de los intereses comunes y justicia social entre los representantes de cada organismo sindical, responde a una obligación previamente establecida en el ordenamiento jurídico, específicamente en el artículo 2.2.2.4.7 del decreto 1072 del 2015, no a una supuesta atribución de funciones legislativas del juez de tutela de primera instancia, como lo afirmó una de las asociaciones sindicales en el escrito de impugnación. Lo que descarta la solicitud de que se declare la improcedencia de la solicitud del amparo constitucional, por las razones expuestas, la sala confirmará el fallo a primera instancia al que accedió al amparo constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad y de negociación colectiva de una de estas asociaciones sindicales. La fuente formal está en el decreto 160 del 2014, artículo 8º, decreto 1072 del 2015, artículo 2.2.2.4.7 numeral 1, sentencia consejo de estado, sala de lo contencioso administrativa, sección cuarta, sentencia del 15 de septiembre del 2022, radicación 25 triple 0, 23 15 triple doble 0, 20 22, doble 0, 611 01, muchas gracias y feliz día. Gracias.